Envolverme en tus brazos, que no quede entre tu y yo un espacio Nah, el sabor de tu boca, y llenarme toda con tu aroma Nah, ser confidente, y saber por dentro quién eres tú Nah, como un tatuaje vivo, sin reglarme en tus pies, no borrarme de ti Nah, yo no te pido la luna, tanto no quiero amarte Quiero ser esta locura que vibra muy dentro de ti Nah, yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme de estrellas que Vemos tú y yo al hacer el amor Nah, poder encontrar el viento, conocer todos tus sentimientos Nah, los cuerpos entrelazados, estaremos todos los inviernos Nah, bésame, que en mis labios fallará el calor Nah, siénteme, tranquilo y de pastel, como tiemblo por ti Nah, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esta locura que vibra muy dentro de ti Nah, yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme de estrellas que Vemos tú y yo al hacer el amor Nah, yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí Nah, yo no te pido la luna, solo quiero entregarme para siempre a ti Nah, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Nah, yo no te pido la luna, quiero ser esta locura que vibra muy dentro de ti Nah, yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme de estrellas que Vemos tú y yo al hacer el amor Nah, yo no te pido la luna, solo quiero amarte Quiero ser esta locura que vibra muy dentro de ti Nah, yo no te pido la luna, solo quiero amarte